hola amigos bienvenidos nuevamente al canal en el día de hoy quiero que hagamos un recorrido en esta tienda que se llama at home esta tienda es muy nueva por acá por miami apenas tiene como yo creo unos dos años pero es una tienda reconocida a nivel nacional así es de que quédense viendo el vídeo hasta el final porque aquí venden muchas decoraciones de navidad de temporada mira aquí saludándonos un señor entonces nada quédense viendo el recorrido porque tienen unas cosas divinas 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 y también les voy a enseñar los precios y muchas cositas así que no se les olvide regalarme un like vamos a comenzar bueno amigos voy a empezar por enseñarles decoraciones navideñas pero para el jardín para el frente de la casa o para el patio por acá tenemos unos remitos muy elegantes preciosos en blanco dorado dos diferentes tamaños y esos están llenos de puras lucecitas led este que es más pequeño cuesta 109 dólares 110 dólares y el otro 150 el blanco para ponerlo como enfrente de la casa esos dos tienen las lucecitas led a mira allá tienen otro o uno más grande todavía por acá tenemos un santa claus eso es de madera y es para exterior lo puedes poner en la parte de afuera pues en la parte adentro también y aquí hacia otro lado también tienen otras cosas estos regalitos navideños con es un set de tres por 60 dólares y en tres diferentes colores y tienen lucecitas también todo eso que ustedes ven ahí es para ponerlo en el jardín en la tierra mira tiene ahí para como una estaca para poderlo clavar ahí en la tierra está el nacimiento allá lo más de precioso vamos a ver qué materiales es a este es como un hierrito y lo otro si es como en madera esto también se usa muchísimo yo tengo uno de estos y lo compré en una tienda de segunda mano como por dos dólares pero pues es más pequeñito yo lo pinté de color dorado y mira no sabía yo que eran de aquí porque esta tienda la tienen en el norte y yo fui para el norte una vez a ver tiendas de segunda mano miran esos anuncios tan preciosos también todas las ideas que tienen tienen escaleras que son eso para ponerlo afuera se ve hermoso tiene los esquís de la nieve también un reno precioso 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 ese renito negro cuesta 65 dólares para la gente que le gusta también los nutcrackers son estos son los cascanueces mira uy está lleno de eso no había visto yo este de mujer wow solo soldaditos super bellos yo casi la verdad amigos yo no no sé yo creo que son gustos pero a mí no me gustan mucho los cascanueces y a mi hermano le encantan estos soldaditos vean estos de acá tan lindos me parecen lindos pero tú sabes no me gustan no sé a lo mejor cambia de idea ahora vamos a continuar con las decoraciones en sí decoraciones para la sala para las mesitas de la sala renitos pinos de santa claus no sé jarrones cositas así nos vemos en el próximo video pero no no sí vean amigos en el canal hicimos algo así muy parecido a esto y esto que aquí en esta tienda no es tan caro las cosas pero este cuesta 7 dólares y acuérdense que les di la idea de que lo pueden hacer con una pelotita de jugar de los niños tela y ya algo que ustedes tengan y ¡Gracias! Vean amigos, por eso es tan bueno ir a las siendas de segunda Yo tengo uno de estos Este por ejemplo cuesta $19.99 Vamos a ver el precio de esto Esto es vidrio Este $24.99 Ya que bello ¡Gracias! Estos fueron de los primeros pinitos que se empezaron a usar Hace muchísimos años Este diseño Mira, que venían así con estos bombillitos Que se usaban antes Bueno, ahora también traen de estos bombillos Pero este fue de los primeros diseños de pinos Que creo que vendieron más Que se hicieron más famosos Que se hicieron más famosos Muchachos, ¿qué tal les ha parecido? Vamos a entrar ahora a los colores como más elegantes Pero paliditos, blanco, plateado y dorado Que yo sé que a muchos de ustedes les gusta Y que lo pueden combinar con rojo, con azul Y se ve súper lindo también ¡Suscríbete al canal! Vean amigos, qué linda y original esta linterna Tiene así la imagen como del bosque, el pino Y los renitos Unas estrellas y todo Súper lindo esto Está bien bonita esta linterna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, hay tantas, tantas decoraciones Que yo creo que vamos a tener que hacer un segundo video Si es así, denme aquí en su comentario Manito arriba Porque yo sé que a ustedes les encantan ver más cosas Así que todavía falta mucho para la Navidad Déjenme saber acá Y yo vengo y les hago otra sección Porque queda bastante que recorrer ¡Suscríbete al canal! Hasta para decorar el baño Tienen aquí Mira, esto está hermosísimo Estas toallitas Con estos brillitos Mira Súper delicadas A 13 dólares Y sus pompitas Mira Con Santa Claus El dulcecito Aquí tienen Aquí tienen Las pompitas Esta En forma de pino Ah, y también con el carrito La camionetita Esta Mira que linda Estas cuestan Vamos a ver El precio 12.99 Bello, bello Para las personas Que les gusta O que tienen niñas Aquí están los colores pasteles También Mire que bellos está Una divinidad Esto es como en forma de gota Cuestan 2.99 Súper lindos No solamente los lindos Sino que se ven bien elegantes Miren este Qué belleza Ay, este renito Está hermoso 9.99 Con su bebé No solamente los lindos Música Bueno amigos Espero que les haya gustado mucho El recorrido Las cositas divinas Para que ustedes se inspiren Decoren Y tengan más ideas Pero De todas maneras No se pierdan el siguiente video Porque voy a seguir grabándoles Unos Santa Claus Y también Nacimientos Bellos Que hay aquí Así que Bendiciones a todos Y nos vemos en el siguiente video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!